mire Xochitl Gálvez hace tremendo berrinche se atreve a gritarle al presidente y le dice señor presidente ya deje de prender utilizar la ley a su conveniencia hace unos años la corte le dio la razón al establecer que los límites de la sobrerepresentación no debían limitarse al texto literal sino al valor del pluralismo político que tutela si su coalición sacó el 54% de los votos no deben tener el 75% de las curules basta de hipocresía que dice el presidente que hizo enojar tanto a Xochitl Gálvez supuesta sobrerepresentación la constitución es muy clara no es este que un poder lo decida la constitución establece de que los plurinominales se van a distribuir y esto es importante que se aclare para que no engañen a ver si viene la secretaria de gobernación y lo explica pero la constitución establece de que se distribuyen los plurinominales por partido y estos opositores conservadores quieren que no sea por partido que sea por coalición pero si la constitución establece que es por partido porque va a ser por coalición así literal pero hay otro elemento que a lo mejor no lo saben o no les han informado a los jueces o a los magistrados a los ministros desde que se reformó la constitución siempre se ha distribuido el número de plurinominales de acuerdo al principio constitucional cátedra les da el presidente López Obrador pero recordemos que estos vatos del del PRIAM bueno pues quieren la constitución a conveniencia y así la manejan cuando les conviene una cosa u otra no de hecho a Rebeca le decía no recordaba este video hay personas que no tienen vergüenza ni una pizca de dignidad Malinali Galvez Ruiz hermana de Xochit una privadora a sangre fría toma la verdad pues mire amigos obvio que Xochit Galvez perdió dice por la elección de estado de AMLO ni modo que haya sido porque llamó güeyes a las personas de 60 años que no tienen patrimonio dijo que Chiapas no trabaja ocho horas aunque luego dijo que ya no dijo esto llamar conformista a los mexicanos que votan por Morena decir que Tijuana no es nada bonito tener como propuesta acabar con las micheladas y hacer una megacárcel su firma de pacto hay que hizo se ha andado peleando con una camiseta de un meme su constante misoginia versus Claudia Sheinbaum su familia criminal y clasista ser la candidata del PRIAN y tomarse fotos con Felipe Calderón Xochit Galvez perdió ante una elección de estado válgame Dios mire la asignación de plurinominales es por partido no por coalición ya lo dijo el presidente López Obrador viene esta parte importante de la reforma al poder judicial en redes sociales le piden al presidente que aplique un cedillazo no es posible que el cártel de la toga quiera salirse siempre con la suya apliquemos un cedillazo y también enviemos a las fuerzas armadas para arrestarlos el pueblo respaldará presidente López Obrador ¿qué opinan ustedes de esta petición de Jimena ahí a través de la red social X? y que lo decida el pueblo que la gente decida quién debe de ser juez quién debe de ser magistrado quién debe de ser ministro y si con argucias y con con ciertas sesiones y con corrupción logran que no se lleve a cabo la reforma pues va a ser muy lamentable muy lamentable va a seguirse dañando a la sociedad pero nosotros aquí personalizo en mi caso dejo constancia de que no fui cómplice de esa decadencia que se está padeciendo en el Poder Judicial esto amigos amigas en torno de si no pasa la reforma al Poder Judicial deja muy claro deja constancia que no será cómplice del tema ¿verdad? y es que ya incluso Norma Piña amigos dice que dejará la corte al entrar en vigor la reforma al Poder Judicial si Norma Piña amigos con el llanto en los ojos la presidenta de la Suprema Corte de Justicia confirmó que dejará su cargo cuando entre en vigor la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador esto en una entrevista que tuvo ahí con Adela Micha ahí la presidenta de la Suprema Corte con un contundente sí aseguró que está lista para retirarse y una de las razones es que no está de acuerdo en que los jueces o ministros sean elegidos mediante el voto popular ¿qué fue lo que dijo? textualmente Norma Piña en esta entrevista ¿verdad? que tuvo ahí con Adela Micha amigos textual le pongo el texto mire de lo que dijo Norma Piña ahí está te voy a decir yo como presidenta representante del Poder Judicial Federal estaré hasta el último momento un poco el capitán no debía abandonar el barco pero en el momento en que entre vigor que se establezca que los actuales ministros se tendrán que ir en cuanto los escojan o elijan a los nuevos sí me voy y es que Norma Piña amigos amigas señaló que esta reforma afectará la expectativa de aquellas personas que desean hacer una carrera judicial debido a que ya no van a poder ser ministros o jueces a menos que sea por elección ¿usted qué opina al respecto? mire se afecta una expectativa de vida un plan de vida si tú entraste de actuaria o actuario y querías después ser secretaria de juzgado te ponías a estudiar y tu ilusión tu ambición era ser juez y luego magistrado a través del estudio de la carrera judicial eso ya no lo vas a poder hacer se acabó va a ser por elección oye Norma Piña pues es que tampoco van a agarrar a Pedro Juan y Chana como dicen en mi rancho para que se postulen van a tener que contar con un mínimo de requisitos y que tenga que ver con esto tampoco es de que yo me pueda ir a postular y así tuviera los los estudios necesarios o cumpliera con los requisitos pues le daban le daba ¿por qué no registrarme? y es que andan bien desesperados amigos al grado que imagínense nada más traen un hashtag que le están llamando la ministra burra a Lenny Abatres amigos a la ministra del pueblo ¿verdad? porque dice según aquí mire la ministra de plano admite que no tiene carrera judicial pero que cuenta con mucho estudio en derecho y que su rendimiento es superior a los de los demás ministros ajá nomás se le olvidó platicarnos que únicamente ha resuelto siete casos desde que llegó a la corte y tiene más de 140 en espera están muy enojados con Lenny Abatres porque ha balconeado una infinidad de cosas que incluso los juzgadores le mandaron una carta abierta a Claudia Sheinbaum ¿verdad? publicaron una carta abierta a Claudia Sheinbaum en la que hacen referencia que los juzgadores no son políticos que esta falsa consigna de quienes controlan el poder judicial avísenle a Norma Piña que fungió como operadora política del PRIAN en el proceso electoral lo que no quieren es perder su feudo ¿verdad? y es que en esta carta que le han llamado denominado carta abierta a Claudia Sheinbaum amigos es una carta que hacen a la virtual presidente electa de México son 42 jueces y magistrados de circuito que le manifiestan a la doctora su preocupación sobre la eventual reforma al poder judicial de la federación ya que advierten que elegir a los impartidores de justicia por voto popular los ponen en una posición de políticos y tira la inversión del estado de los últimos 30 años que derivó en el actual sistema de carrera judicial la pregunta es ¿han valido la pena esos 30 años amigos? ¿han sido realmente algo benéfico para el país? ¿no? Norma Piña arrodillada amigos ante el pueblo de México chéquese nada más lo que dijo amamos los finales felices ¿sí o no? Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio estamos abiertos a entablar un diálogo real un diálogo responsable pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas con vocación de servicio empáticas y capacitadas estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio ok ahora si dicen que van a salir a escuchar al pueblo que bueno ya lo han estado haciendo de el pueblo de México lo vamos a escuchar y llevamos meses escuchando el pueblo opina todo lo contrario obviamente están muy molestos porque incluso quieren hacer esta oficina judicial que también está checando a los jueces de a ver a ver a ver a ver esto un juez esto un ministrito que la anda haciendo de todos que se anda saliendo por el camino chueco venga y están enojadísimos porque se les acabó que amigos los privilegios los privilegios porque tenemos una cuarta transformación responsable amigos amigas estamos quitando todas las cajas registradoras en el sistema de salud no hay pago por los servicios de salud ni por medicamentos estamos ocupados entrega total a concluir este compromiso de que funcionen bien los centros de salud los hospitales que no falten los medicamentos médicos generales y especialistas así lo informó el presidente ánimo ánimo mucho mucho vamos a informar sobre la salud como lo hacemos los martes cada 15 días ustedes saben que estamos ocupados en establecer un sistema de salud en beneficio de todos los mexicanos que es una prioridad es algo que nos está llevando a una entrega total para concluir con este compromiso de que funcionen bien los centros de salud los hospitales que no falten los medicamentos que no falten los médicos generales especialistas que tengamos un sistema de salud de primera como lo merece el pueblo de México y que se garantice el derecho a la salud un sistema de salud público es decir que no se cobre se están quitando todas las cajas registradoras no hay pago por los servicios de salud ni por medicinas las famosas se llamaban cuotas de recuperación desaparecen vámonos le va a dar chorrillo a la proposición amigos y es que sobre los avances del IMSS bienestar ya lo dijo nos hemos enfocado en que los hospitales tengan la suficiente plantilla para que los servicios que ofrecen puedan darse desde el 2021 se han sumado 7000 nuevos médicas y médicos especialistas dijo el director del IMSS Zoe Robledo 27 entidades del país ya cuentan con el programa la clínica es nuestra en los estados se han entregado 11,637 tarjetas por otorgar el apoyo la clínica es nuestra mismo que busca beneficiar a las unidades médicas del país los comités de salud han retirado recursos en 20,701 ocasiones esto representa total monetario de 1866.3 millones de pesos ahí está bien amigos se está avanzando en ese tema usted que opina al respecto póngale like comente y comparta si es tan amable para que más mexicanas y mexicanos al igual que usted sepan de esta su plataforma favorita para que más